Una de las novedades que todos quieren ver dentro de eSports FC25 sin duda alguna es la inclusión de el VAR Y por fin un directivo, en este caso Samuel Rivera, director creativo de eSports FC Ha salido por fin a hablar al respecto chicos Y si, ha confirmado que eSports ya está trabajando en la implementación de el VAR Amigos, crear cartas de eSports FC24 nunca había sido tan fácil Incluso ya puedes crear tus cartas TOTS y con solo 3 clics crea las mejores tarjetas de FC24 También podrás compartirlas en tus redes sociales favoritas E incluso tenemos una nueva pestaña de la comunidad donde podrás ir compartiendo tus diseños Y por último en el apartado de noticias estarás viendo todas las novedades de eSports FC24 Aquí abajito en la descripción de este video te voy a dejar el enlace directo para que la puedas descargar y disfrutar Ahorita estaremos yendo a ver toda la nota Incluso para este eSports FC24 tenemos la opción de que si nos realizan una falta Pues nosotros como que apretando los dos gatillos ya sea del control del play o del Xbox Pues que no se siga con la ley de la ventaja sino que directamente se marque la falta Igualmente ya por ahí tenemos algunas novedades con los árbitros Donde pues podemos ver como pues sacan tarjetas desde su perspectiva Algo así como un tipo modo árbitro Así que bueno ya solamente real falta la inclusión del VAR Y que bueno la verdad que que bueno que por fin un directivo de EA haya salido pues a comentar Ya al respecto y que si efectivamente va a llegar en algún punto Así que pues vamos con la nota chicos Aquí en pantalla les estará apareciendo el inicio de esta nota Vamos a leerla Vamos a leer lo siguiente Dice Han pasado 5 años desde la primera vez que el arbitraje asistido por video o VAR Por sus siglas en inglés Se usó por primera vez en un mundial de fútbol Pero pese a su filosofía de recrear todo lo que hay en el deporte ESports no lo ha llevado a su juego ESports FC24 continuará con esa curiosa tradición Así lo reveló Samuel Rivera director creativo de la franquicia A3D Juegos Latam En una entrevista reciente Si esta entrevista la realizaron los cracks de 3D Juegos Latam Y bueno igual vamos con lo siguiente Al igual que la primera vez que lo preguntamos hace ya varios años Rivera respondió que como juego ESports FC24 Como ya todos sabemos pues no precisa el VAR Pues el sistema lo resuelve a la perfección todas las controversias Así que ellos consideraban que no era necesario pues incluir el VAR Dicho eso y a diferencia de otras entrevistas El desarrollador se mostró más receptivo con la posibilidad De ver la mecánica en otra edición del juego E imaginó como podría ser Más aparte pues ya viene lo que tal cual dijo Rivera El directivo de ESports Director creativo perdón de ESports Samuel Rivera Dice por supuesto que nos gustaría tener el VAR Simplemente es lo que digo Y es una respuesta muy directa como videojuego Sabemos desde un principio si era falta o si era fuera de lugar O si era un fuera de juego Entonces hasta ahora hemos tenido otras características En las cuales preferimos invertir Como por ejemplo pues estas tomas que estamos viendo en pantalla chicos Estas repeticiones no prácticamente Dice hemos tenido otras características En las cuales preferimos invertir antes que en el VAR Pero por supuesto que sigue ahí Y es algo que definitivamente en algún punto veremos Guiño guiño pues haciendo referencia A que tal vez lo podamos ver en ESports FC 25 Igualmente dice lo siguiente Y creo que también depende del modo de juego en el que estas jugando Si estas en algo más realista Como por ejemplo en el modo carrera Pues si tiene sentido poder tener ahí alguna mecánica Alrededor de el VAR Si estas jugando algo competitivo en línea Simplemente quieres jugar Tu quieres seguir Entonces no necesariamente quieres un VAR Pero claro que hay posibilidades Claro que hay posibilidades Por ahora en FC 24 no hay VAR Así que bueno chicos Esto es lo que ha dicho Samuel Rivera Director creativo de ESports FC Este crack dice que si lo implementan en el VAR Van a ver la forma de que pues a lo mejor En una final de Champions Como la que estamos viendo en este momento Pues simplemente el VAR O sea si estas jugando por ahí Un partido de Champions Un partido empatada inicial Un amistoso o algo con algún amigo Con algún familiar O te estas echando un modo carrera Entonces pues van a meter pues prácticamente Las cinemáticas donde pues se utiliza el VAR De hecho es muy común que en partidos de modo carrera Patada inicial y demás Tengamos más cinemáticas Más realismo Que como cuando estamos jugando un partido dentro de Ultimate Ya sean en Division Rivals, Foot Champions Tiene realmente desde mi punto de vista Mucha razón Rivera Lo que quiere el usuario Pues es seguir jugando O sea como que no nos interesa tanto Este cuando estamos jugando en línea A claro no nos interesa tanto Que salgan tantas Tantas cinemáticas Tantas repeticiones Incluso ya muchos usuarios Cuando estamos jugando Lo que hacemos es saltar Las celebraciones de los goles Y darle en avanzar E ir al siguiente partido Pero cuando estamos jugando por ahí Un partido de Les digo de final de Champions Algún modo carrera Pues si nos llama más visualmente Ver cinemáticas En general de Pues de lo que pasa alrededor del partido Así que yo si le doy El visto bueno A lo que dice Samuel Rivera En este aspecto Vamos con la última parte De la información Que publicó pues 3D Juegos Dice Otros juegos deportivos Algunos de ellos También de Electronic Arts Si incorporan la repetición Instantánea Tales como la MLB De Show Y el Maiden NFL O Madden No se muy bien como se pronuncia Una disculpa Después de todo Ese momento de incertidumbre Sobre el veredicto Una jugada polémica Ya es parte de El deporte Yo también aquí concuerdo Si eSports Ya tiene En uno de sus videojuegos Como lo es Madden O Maiden Bueno El juego de la NFL Para no equivocarnos Este Si ya tiene Ellos ya tienen Implementada pues La repetición instantánea Y todo Con cinemáticas Y demás Pues veo Factible Pues que lo puedan Incluir Dentro de Del videojuego Pues de fútbol En este caso Sería pues para ESports CFC25 Así que Pues chicos Esta es la información Que les quería Compartir El día De hoy Díganme Que opinan Ven o no ven La llegada del VAR Hemos compartido Este video Pues realmente Porque hemos Investigado Gracias a una publicación Que ha hecho Recientemente El crack De Red FIFA Así que Pues los créditos Del video Pues se podría decir En teoría Que van a el Bueno La idea De hacerle video Y por supuesto Todos los créditos A los que hicieron La entrevista De De 3D Videojuego También estos cracks Que siempre tienen Exclusivas Una página Yo creo que Muy popular En toda Latinoamérica Me imagino que En parte de España También Así que Pues chicos Yo me despido Por favor No olviden Dejar su like No olviden Suscribirse Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima No olviden No olviden ¡Gracias!